Nosotros continuamos y establecemos un contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera. Ella se encuentra en la Contraloría General de la República. Adelante, te escuchamos. Establecemos contacto desde la República de inmediato. Escucharemos declaraciones del Contralor General de la República, doctor Elvis Amoroso, a propósito de cómo avanza el proceso de declaración jurada de patrimonio activado para funcionarios y funcionarias públicas durante todo el mes de julio. Escuchemos. Bueno, buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Desde aquí a la Contraloría General de la República queremos darles una información en relación a lo que es la declaración jurada de patrimonio, ese mecanismo que tiene el Estado venezolano para garantizar que todos los funcionarios de alto nivel de la patria puedan declarar todos los años para así verificar su conducta en la administración pública y es como una especie de herramienta que tiene el Estado venezolano para evitar que cualquier funcionario se desvíe y caiga en hechos de corrupción, se apropie del dinero público que le pertenece a ustedes, todos los venezolanos, y podamos nosotros verificar tanto en la entrada a un cargo como en la salida. Y aparte de eso, cuando están ejerciendo su función todos los meses, el mes de julio, estamos obligados a hacer nuestra declaración jurada de patrimonio para que se verifique si han comprado una vivienda, por ejemplo, un vehículo, o adquirido otro bien que esté dentro de lo que establece la normativa legal y tenga una relación con el salario que está vengando ese alto funcionario público. En vista de los ataques que ha sufrido nuestro sistema eléctrico nacional que ha afectado la plataforma de internet, ha impedido a nivel nacional que muchos de estos altos funcionarios puedan hacer su declaración jurada de patrimonio. Por supuesto, también estamos en un tiempo de pandemia, lamentándolo mucho, y hemos tenido alteraciones en lo que es el funcionamiento normal de la administración pública. El presidente de la República ha dictado una normativa en relación al COVID y cómo debemos comportarnos nosotros los venezolanos, trabajando una semana así, una semana radical que ha tenido un éxito total en esta modalidad venezolana que implementó el presidente de la República con mucho éxito, pero también ha afectado, por supuesto, el funcionamiento de la administración pública, de todos los entes que hacen vida en nuestro país. En virtud de eso, de esa semana radical, en la cual estamos totalmente de acuerdo, en la semana activa, hemos decidido prorrogar la declaración jurada de patrimonio por un mes más. Un mes para que todos podamos ponernos en contacto con los funcionarios, aspiramos que se solvente los ataques a nuestras empresas eléctricas, todo lo que tiene que ver con Internet por parte del señor Guaidó y su combo, que insiste en destruir a la patria de Bolívar. Pero bueno, aquí estamos todos los venezolanos dando la batalla, aquí no se rinde nadie y bueno, nosotros hemos decidido, producto de estas situaciones que tenemos, la pandemia y los atentados que le han hecho a nuestras empresas eléctricas, las líneas de transmisión, prorrogar la declaración jurada de patrimonio hasta el 31 de agosto. Tenemos un mes más para hacer todos los que, los altos funcionarios que no hayan declarado, hacer la declaración jurada de patrimonio. Hasta este momento hemos tenido, este, una, 88 mil 324 funcionarios han declarado la, han declarado ante la Contraloría General de la República, un 60% que es más o menos lo que se estima en prácticamente en dos semanas, pues las otras dos semanas han sido radicales y con el problema que hemos tenido con el Internet, aspiramos pues que en el laxo que falta hasta el 31 de agosto puedan declarar todos los altos funcionarios, que es un total de 147 mil 206 funcionarios públicos de alto nivel, que están obligados a declarar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría General de la República, y la ley con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Recuerden que esto acarrea una serie de sanciones que también establece la normativa legal. Entre eso, la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por cierto, ahorita estamos en un proceso electoral, vamos a un gran proceso electoral, hay un proceso de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, y funcionarios, alcalde, gobernador, concejal, u otro alto funcionario que aspire a ser reelecto o aspire a ser candidato, si no hace la declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República, ante el Estado venezolano, no podrá ser candidato. Hay algunos alcaldes, gobernadores y concejales, que hasta este momento no han realizado la declaración jurada de patrimonio. Se vence la primera etapa en el día de mañana, y viene la prórroga. Les recomiendo que hagan su declaración, porque si no van a ser sancionados por el sistema y por la normativa legal. Eviten las sanciones. Después no vayan a decir que es una retaliación por parte de la Contraloría General de la República, porque usted es el responsable o el irresponsable por no declarar ante el Estado venezolano la Contraloría General de la República. Entonces, prorrogamos esta declaración jurada de patrimonio hasta el 31 de agosto. Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, esta primera declaración, esta primera etapa, cierra en el día de mañana, y hoy, a esta hora, tenemos el 60% de altos funcionarios que han declarado. Entonces, vamos a proceder a firmar la prórroga y enviarla al doctor Marcial Enrique Mundaraí, secretario general del Consejo de Ministros, a fin de que sea impresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana. En este momento, el Contralor General de la República firma la prórroga que acaba de ser anunciada para que los funcionarios y funcionarias puedan realizar la declaración jurada de patrimonio. Un mes más ha decretado la Contraloría que podrán tener los funcionarios y funcionarias para poder acercarse a la institución o hacerlo a través de los métodos web para poder efectuar su declaración. Igualmente, queremos agradecerle a todos los medios de comunicación por todo el apoyo que han dado durante esta jornada del mes, igualmente al presidente de la República, al jefe de Estado y de gobierno, por todo el apoyo que le ha dado a la Contraloría General de la República a fin de que se puedan desplazar todos los funcionarios a nivel nacional y todos los apoyos que hemos obtenido por parte del Ejecutivo Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestras fuerzas policiales a fin de que se cumpla esta importante tarea del Estado venezolano. Muchas gracias. Bien, escuchamos declaraciones del Contralor General de la República, doctor Elvis Amoroso, quien anunciaba al país la prórroga en el periodo que tienen los funcionarios y funcionarias públicas más de 147.000 que deben hacer esta declaración ante la Contraloría General de la República como parte de los estatutos que exigen las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. También recordó que quienes aspiren a inscribirse, a postular sus nombres a las megaelecciones del 21 de noviembre deben efectuar este proceso ante la Contraloría. De no hacerlo, no podrán hacer efectiva su candidatura a los diferentes cargos de elección que van a ser postulados el 21 de noviembre. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes de la Contraloría General de la República y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezuela.